¿Cómo se tomaron desde ASDRA el aikeo del presidente? No, muy mal, muy mal. La verdad que el presidente ya tuvo un antecedente cuando era candidato. Ya se refirió a un adversario de él hacia otra persona, tratando de descalificarlo, diciéndole hemogólico. Ya en ese momento sacamos un comunicado muy fuerte y lejos de aprender, hoy siendo presidente se manda esto. La verdad que nos pone muy mal, nos parece muy triste. Realmente un presidente de la nación tendría que estar trabajando en políticas públicas para mejorar la vida de todos los argentinos. Y parte de los argentinos, una parte son las personas con síndrome de Down, son las personas con discapacidad, que están bastante abandonadas, por cierto. La discapacidad viene con un montón de problemas que venimos ya hablando hace años. Y bueno, lejos de tratar de mejorar esa realidad, se manda una cosa así, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Soy Cristian, un gusto saludarte. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué crees? ¿Qué es falta de información, una postura política? La verdad es que cuesta analizarlo, cuesta entenderlo, como va a decir, porque no es la primera vez. Tal cual, la verdad que cuesta entenderlo, no sabemos si es un impulso, pero es inadmisible. La verdad que yo lo invito al presidente y al resto de la sociedad a conocer lo que es una persona con síndrome de Down. Cómo viven, lo que hacen, su vida independiente, su trabajo, su vida social. La verdad que es interesantísima. Entonces, creo que lejos de tratar de insultar a alguien comparándolo con una persona con síndrome de Down, deberían conocer y saber qué es una persona con síndrome de Down. Cómo vive hoy en día una persona con síndrome de Down. Alejandro, ¿a qué te referías cuando mencionaste que las personas con síndrome de Down están incluso abandonadas? ¿Te referías al Estado? No, sí, sí, al Estado, porque las personas con discapacidad en general, el Estado no se ocupa de lo que se tiene que ocupar en tanto y en cuanto a que no tiene políticas públicas que favorezcan a ese sector. No se cumple con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en Argentina es ley, ya hace un montón de años y que debería estar garantizado, como lo marcan un montón de artículos, la educación inclusiva, la inclusión laboral. Y bueno, estamos bastante lejos de todo eso. Entonces, en vez de estar trabajando para eso, que es ley y que se debería cumplir, bueno, nos encontramos con este tipo de exabruptos que van totalmente en línea opuesta hacia donde deberíamos ir. Claro. Alejandro, ¿crees que esperan desde la asociación y de la comunidad algunas disculpas públicas? Creo que sería el paso correcto para, de alguna manera, subsanar, porque el propio vocero presidencial hace varios días dijo que el presidente es quien maneja sus redes, que no tiene community manager. Entonces, ¿crees que, o por lo menos, crees que sería un símbolo correcto recibir una disculpa pública? Sí, 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 es lo que debería ser. Es lo que debería ser porque es lo mínimo que se puede hacer para que la sociedad no tome ese mal ejemplo, para que la sociedad entienda que no se puede burlar a otra persona caricaturizándola como si estuviese el síndrome de Món. Entonces, el presidente es como el ciudadano que da el ejemplo en cualquier país, es quien debería marcar cómo debería manejarnos. Y aparte porque se debería, debería dar el ejemplo de cómo vivir en una sociedad más inclusiva, con lugar para todos, en una sociedad más justa. Entonces, ese es el ejemplo que tendría que dar el presidente de la nación. Y hizo todo lo contrario. Entonces, sí, mínimamente tendría que pedir una disculpa pública. Aparte porque agravió a un sector muy importante en la sociedad, que es la persona con síndrome de Down y a todas las familias. Alejandro, ¿hay una estadística de cuántos chicos, chicas en Argentina tienen la condición de síndrome de Down? La verdad es que no hay estadísticas oficiales. En el último censo pedimos nosotros desde la asociación que se incluya esa pregunta, cuántas personas con síndrome de Down, inclusive con discapacidad. No, y no nos dieron bolilla. De hecho, no había ninguna pregunta en el último censo sobre las personas con discapacidad. O sea que, por eso digo que es una población que está, digamos, invisibilizada, por no decirle abandonada. Claro, justamente esto sería política pública, ¿no? Tener un número, saber en qué situación socioeconómica viven, cuántas familias hay detrás. Porque, a ver, la verdad es que por suerte, y ahí vos no me dejarás mentir, ha evolucionado. O sea, hoy en día falta cientos y cientos y miles de kilómetros para incluirlos realmente. Pero ayer, por ejemplo, ayer conocí a la historia de, creo que se llama Agustín, un chico que trabaja en el Congreso y que es puro amor. Es una persona muy querida dentro de la estructura del Congreso y trabaja, cumple su horario como cualquier persona y desarrolla su actividad en el Congreso. Sí, sí, tal cual. Por eso yo diría que es un poco la persona con síndrome de Down, cómo se vive, o sea, cómo fuimos dándole lugar en la sociedad. No el lugar todavía que se merece, que deberían donar por ley. Pero bueno, cómo se avanzó en estos últimos 30 años todo lo que puede hacer una persona con síndrome de Down. Entonces, bueno, desgraciadamente estamos viviendo otra realidad que es esto, ¿no? Que la figura más importante del país, bueno, usa a las personas con síndrome de Down para descalificar a otra persona. Alejandro, nos ilustraste brevemente y rápidamente cómo están viviendo hoy en día las personas que tienen síndrome de Down. Queremos saber cómo podemos hacer para donar a través de ASDRA, ayudar a las familias y a todos varones y mujeres que tengan síndrome de Down. Bueno, nosotros tenemos una página de Internet donde ahí está toda la información de los programas, de todo lo que hacemos. Somos una ONG que hace todo pulmón, no recibimos ayuda del gobierno y está bien que no la recibamos porque podemos hacer este tipo de denuncias. Vivimos de nuestras cuotas sociales y de alguna donación. Así que cualquiera que quiera colaborar o que quiera conocer un poquito la misión de ASDRA, componen en el buscador ASDRA, le sale enseguida. Y si no, es www.asdra.org.